Si te gustan los viernes, este te va a encantar. Por eso ven este viernes 28 de abril a Fanday en tu portal y vide un día de panoramas y descuentos. Todo el día, las mejores marcas con hasta un 50% de descuento. Además, pagando con tarjeta Visa en tiendas adheridas, participa por un viaje a Río para dos personas o por medio millón de pesos en compras. Te esperamos este 28 de abril en Florida Center, Portal La Dehesa, La Reina, Niñoa, Belloto, Rancagua, Temuco y Osorno. Ven, te esperamos.